Jessica Hinoa está de cumpleaños, gracias Jessica, de parte de Juana Valera, mi hermana, de Cheito, mi sobrino, Iván Ruiz, la gente quiere oírte hablar, Iván Ruiz, ¿qué queremos hoy? El Bony Valera está hablando con Chandy, apellido Valera, es el primo mío, el Bony Valera, mi primo, bienvenido Bony. Mi Samaná, mi Samaná querida, mañana voy para allá, mañana no, hoy, a las 2 voy a mi casa a comer y de ahí me voy para Samaná, me voy a parar primero ahí en Arroyo Barril, donde el alcalde Fermín. Oye, nos mandó un viaje de pescado colorado, que Gisela me hizo ayer. Ará, para repartirlo, Luis, yo como pescado colorado. Valoy se llevó una parte, Luis y otra. Y la gradería no me trajeron. Señor, el pescado colorado de Samaná, mira, de ese mar que está ahí. Ay, papá, de Samaná. ¿Eso es Samaná? Hermosa Bahía. Acá yo he levantado, que hay un hotel ahí que sobrepasa la capacidad de la islita. Tú lo dices, pero no le dan a uno, no llega. Sobrepasa la capacidad. Un hotel chulísimo, buenísimo. Lo que pasa es... La grada no llega, esos pescados. Tú eres el contrario a Johnny Ventura, que si le pides el pecado... A la base, no llegan a la base, no llegan a la base. Pero mira, hay gente que da al pecado. Sí, pero el pecado de Iván da mal espinas, tú oye. Porque nunca llega. Ahora, Iván, yo sé que a ti te gusta el pescado de Samaná. El pecado colorado de Samaná. Tú lo que tienes que decir es... Que si me pide el pecado, te lo doy, te lo doy. Exacto. Compartir con nosotros, no siempre necesito lo que te dan. Doña Zayda no ha prohibido este tema, o sea que... Sí, se lo prohibió. O sea, doña Zayda no prohibió. Si me pide el pescado, te lo doy. No, no, eso no. Ahora, cuando a ti, cuando te pillaron el pescado, te pusiste colorado. Bueno, esta tarde nos paramos donde el alcalde Fermín de Arroyo Barril. Sí, excelente. Y vámonos directo para las galeras, al Grand Paradise. Gracias Huyo, gracias Florian Ver, gracias siempre. Atenciones de primera, gracias a Samuel. Miren. Y mañana a las nueve y media, el ingeniero Malespin va a volar. Va a llegar a Samaná, para el asunto del asfaltado que estamos explicándole a la gente que ya viene. Y le estoy dando un seguimiento muy de cerca. Ya se va a hacer la entrada de Samaná y el asfaltado del malecón. Qué buena noticia. Había un asuntito de Linapa, de la tubería, por eso se raspó y se había dejado así. Quiero que esté el alcalde Nelson Núñez, quiero que esté el gobernador allí. Ustedes dos, fundamentalmente, y probablemente un par de comunitarios de Samaná, para que nos expliquen bien ese asunto. Pero el ingeniero Malespin vaya, y yo confío en el ingeniero Malespin. Confiamos en Malespin. Así que yo protejo Samaná y es de manera incondicional. Porque ya yo he dicho y he puesto mi posición de que no me interesa en candidatura. Ahora yo sí voy a estar con ojo abierto de quiénes están y que los intereses de esos que están sean defender Samaná. Me gusta tu forma porque a pesar de saber que estás puntero allá, las encuestas en Samaná. Pero ¿cómo si yo en ningún momento he dicho sí, ni de un lado ni de otro? El problema es que el liderazgo político de allá entiende que no, que tú eres el que estás. No, que dejen eso, porque incluso en caso de que yo quisiera que no... Pregúntale a Prima, además, además, cuando tú sometes a un proyecto en el Senado, tanto el boli como yo te lo vamos a probar en la Cámara de Diputados.